A ver, ¿qué me dicen? Ah, me dice nuestro jefe de información, Mario Toledo. Tenemos que creerle al financiero Vicente Serrano. Todos los miles que fueron a ver hoy al presidente López Obrador en Hidalgo fueron acarreados. Dirán después los del PRI, encontramos los camiones pagados por Morena. Saldrá el perrito este de Ferriz Híjar, el hijo de Pedro Ferriz de Con, a decir, como lo dijeron con los miles de personas que llegaron al Zócalo, que eran acarreados, que les pagaron. Bien, bien, mi querido Mario Toledo. Oiga, fíjense, y grávenme muchachos, ¿cómo estuvieron las cosas en Hidalgo? Que hasta el actual gobernador priista de ese estado, Omar Fayad, ya entendió, ya entendió cómo corre el agua. Y yo creo que ya también quiere su embajada, que ya también quiere su consulado. Y si no me cree, vea cómo apapacha al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, el priista que se agarró a Jalones de Greñas con Alito Moreno hace un par de semanas porque le clavaron a una candidata que resultó ser la esposa del exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, la señora Villiano. Bueno, sí es un desmadre. Tan es así que pobre Omar Fayad, creo que ya le están iniciando un proceso para expulsarlo del PRI. Y nada más falta que el presidente lo invite a un consulado o a una embajada. Pero se está curando en salud, Omar Fayad. Vea y escuche cómo se dirigió hoy al presidente el gobernador priista de Hidalgo. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas. Queridas amigas y amigos de este municipio de Cuauhtepec de Hinojosa. Nos da mucho gusto estar aquí en este municipio para recibir y saludar al presidente de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya presencia siempre grata, necesaria en el estado de Hidalgo para el trabajo conjunto que realizamos. Nuevamente, sea usted bienvenido a su casa, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias por estar aquí. Oh no, oh no, 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 no. ¿Cómo sale esto en redes sociales? Le van a tirar hasta con la cubeta. Imagínense qué traición de Omar Fayad recibir con bombo y platillo al presidente de la República cuando los panistas que van en alianza con los priistas andan hasta demandando en el extranjero al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, tan apapachado por el gobernador priista de Hidalgo. Entendió el que entendió. Bueno, a ver.